Un muñeco vudú Este hechicero me está entregando un muñeco vudú Apriétame un poco ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! La ansiedad Unos cereal bar Que me los dieron a mí de Katherine y yo no los voy a ocupar ¿Hay algún extranjero o extranjera hoy? ¿Sabes quién me ha dado cuenta? Que en cada uno de nuestros espectáculos siempre hay fuerte presencia De amigos, amigas del extranjero Y que han decidido hacer su vida en nuestro país ¿Sí? ¿Tu nombre? Yuying Yuying ¿Tienes tu DNI? ¿Tienes tu DNI? En el Perú Un aplauso para nuestro amigo Amigo ¿Tu nombre? Pablo Pero es como si fuera una cámara que estuviera escondida Pablo Zoom a Pablo, por favor Más Más Queremos conocer más en profundidad a Pablo 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 Pablo, ¿de dónde eres y dónde viviste, Pablo? De Venezuela Maracaibo ¿De Maracaibo? ¿Y viviste ahí en Maracaibo? Soy de Maracaibo Viví en Maracaibo Tampoco de enojarse Querida, ¿de dónde eres? Venezuela De Venezuela De qué... No me digas nada Caracas No Sí, sí Tranquila Tranquila Valencia No Maracay No Quinta Normal Puerto Ordaz Puerto Ordaz ¿Y él quién es? No te quiero asustar Pero hay un tipo Sentado en tu mesa Que mira insistentemente Llamamos a seguridad ¿Tu nombre? Jacob Jacob No me digas nada Puerto Ordaz Sí, sí Un aplauso para esta Si se me permite Hermosa pareja De Venezuela Oye a todos estos amigos Y no quiero No quiero atemorizar A nuestros amigos venezolanos Pero ustedes ya se han dado cuenta Que aquí tiembla ¿Cómo han andado con los temblores? ¿Bien? No es que aquí tiembla Ah, no se asustan ¿Cuál es el temblor más fuerte Que has sentido? 2010 Sí Yo estaba en Concepción Sí, pues sí No es competencia Pero yo te digo Yo estaba Otro terremoto grande Fue el del 2016 En Tocopilla ¿Sabes dónde estaba yo? En Tocopilla Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Y en el del 85 Yo tampoco había nacido No, sí había nacido Sí, me acuerdo Que fui al trabajo ese día No, era niño Era niño Pero me acuerdo Pero me acuerdo Cuyo vocalista Es Chris Después De dos horas y media Un brebaje Que fueron a conseguir A República Dominicana Finalmente llegó Oh, qué es lo tan exótico Que pidieron Esto lo encargaron En Tailandia Que trae ese trago ¿Viene de Tahiti? ¿Se puede probar o no? No, pruebele ustedes primero Pruebele ustedes Y de ahí me dejan un conchito ¿Tu nombre? Hola, Felipe Christopher Christopher Tengo un amigo Que lo han encontrado Parecido a ti Un muñeco vudú Este hechicero Me está entregando Un muñeco vudú Apriétame un poco ¡Sáquenlo! Muchas gracias Gracias ¿Los demás Sus obsequios? Los vamos a dejar A los pies del arbolito ¿Ya? ¿Ya? Un banquete total Ahora Y por acaparadores Se les quita El cereal bar Y se le entregará A personas que realmente Lo necesiten Dama, por favor Caballero Harry Style Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Estaba esperando Que sucediera Algún fenómeno paranormal Porque sucede mucho ¿Qué sucedió? José, por favor José, cuidado Está quedando la c... José José Pasaron dos situaciones Primera situación Al parecer una gotera Se soluciona en lo inmediato Y él está curado simplemente El de azul El joven de azul Caballero de azul Caballero de azul Que botó una gotera ¿Qué sucedió acá, por favor? Vientecito Y nos cayeron Ahí un par de Cosas extrañas Mira, este techo Nunca me pareció A mí Del todo confiable Pero están bien ¿Pero están bien, sí? Todo bien Todo bien Todo bien Sí, muy bien ¿Y ustedes? Perfecto Good Ah, había más extranjeros acá Entonces a la haraco nomás Un poco de viento Más peligroso fue el curado este Que empezó a botar sus cosas Gracias, José La idea es que ustedes puedan Realizar su pregunta Observación Algún juicio de valor También todo en el marco del respeto Sé que no es necesario decir eso Pero a veces sí es necesario decirlo Hola a los dos ¿Qué tal? Mira Te Encuentro lo máximo Perdón Lo máximo Para que aprendan los demás Que no me saben valorar Lo máximo O sea Está lo bueno Y está lo máximo Mira Es una pregunta sencilla Pero con un gran fondo Dime tres colores que te gusten Que no sea el negro Rojo Verde El blanco es un color La mezcla de todos los colores ¿Son ustedes expertos en colores? No ¿Me dejan conversar con el experto? Rojo Verde El blanco es un color Sí Es que el blanco es la mezcla de todos los colores El negro es la ausencia de todos los colores Ignorantes Esos son los que elijo ¿Por qué? Cada color te define como persona Por ejemplo Perdón un poquitito El rojo dije primero El rojo te hace una persona muy familiar Es decir Tu familia para arriba Mamá, papá Hijos En caso de El verde Ya El verde En base a tu misma actuación en sí Mencionaste que te dolía la espalda El verde hace relación A que tienes dolores físicos El hechicero no era él Eras tú Muchos dolores físicos Muchos dolores Debería ir a un kinesiólogo Y ahora viene la trampa ¿Eres kinesiólogo? Sí ¿Eres kinesiólogo? Sí ¿Y esto lo haces en todos los shows? Gracias querida ¿Qué tenés el micrófono cuánto antes? No, la verdad Como felicitarte por el show Ah, querida Y creo que fuiste uno de los primeros Que vimos Y entendimos Lo máximo Entendíamos los chistes Pero, no, bacán Oh, bacán Un aplauso para nuestra amiga Y nuestro amigo Del Perú Del Japón Ayuín El desagradable Podrían pensar ¿Por qué estoy tratando de desagradable Una persona que no conozco, no? Les voy a contar Yo cuando entré Hace ya Cinco horas A este lugar A este sauna Yo entré Lo saludé Luego de eso yo giro Y veo a este muchacho Con una remera Camiseta Polera En que aparezco yo En una performance De la que me avergüenzo totalmente Por favor Yuyín Ponte de pie Quítenle el micrófono Muchas gracias Y un gran aplauso Para cada uno de ustedes Y en especial Para nuestros amigos De Venezuela Y para Yuyín Sí Muchas gracias Y nos ojalá Nos veamos en alguna Otra oportunidad Chao, gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos